¡Hola cucos! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a un vídeo de mi canal. Ayer día 23 del 5 del 2015, como todos sabéis, a las 12 de la noche pudimos probar la demo de Splatoon, el Splatoon Global Testfire, si no me equivoco, sí. Fue la última vez que pudimos probar Splatoon antes de su lanzamiento, eso hay que decirlo, y la verdad es que fue, pues, un chasco, tíos, porque el servidor de Splatoon explotó. Sí, tíos, explotó igual que hacen las palomitas en el microondas, fue bastante increíble, y al final hasta la una no pudimos, no pudimos jugar otra vez a Splatoon, y pudimos echar varias partidas, y pudimos ver bastantes cosas, y así que hoy os he preparado un pedazo de vídeo con todas las claves de Splatoon, con todas las armas que están, las que no pudimos probar en la demo, pero sí las que tendremos al final en el juego oficial, o sea, todo, 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 todo. Lo que queréis saber de Splatoon estará en este vídeo. Bueno, cocos, empezamos. En primer lugar, lo que voy a hacer va a ser resumir brevemente lo que fue ayer la demo de Splatoon. Os voy a hacer, nada, un breve resumen con lo que ayer pudimos jugar en Splatoon, ¿vale? Bueno, lo primero que hacemos cuando entras te da a elegir entre chica o chico, ¿vale? Elegimos chico, y ahora podemos elegir el color del pelo, perdón, el color de la piel, vamos a elegir el color de la piel, y el color de los ojos. Bueno, luego ya en el juego os contaré lo que podremos hacer más con el personaje. Y nada, básicamente lo que hacemos al principio es jugar un pequeño tutorial en el que nos va explicando cómo movernos. Para subir hacia arriba y hacia abajo tenemos que usar el giroscopio del Gamepad y para movernos hacia los lados de la cámara usaremos el joystick derecho y para moverte el joystick izquierdo, ¿vale? Luego también nos podremos, como ya sabéis, convertir en calamar, recuperar cinta, y podemos usar varias armas, ¿vale? Podemos usar varias armas en la demo, en la demo nos dejamos usar 4 armas, hay más armas, ¿vale? Nos dejamos usar el azatintas novato, el azatintas normal, el rodillo básico y el cargatintas. Bueno, ahora después os explicaré qué equipamiento trae cada uno y para qué sirve. Y nada, ayer lo que pudimos ver pues es eso, probar lo que sería una partida básica en Splatoon. Ayer pudimos jugar a dos pantallas, al almacén Rodavalle y a la plataforma Gaviota. La verdad es que estaban bastante bien, fue bastante divertido. Las partidas eran cortas, eran de 3 minutos, daba bastante emoción y molaba un montón. No se te hacía pesado, a mí no se me hizo pesado para nada y probé todas las armas. Como ya os he resumido lo que es la demo, ahora vamos con lo que trae el juego en sí, con lo que nos van a traer las actualizaciones, o sea, lo vais a saber todo, todo y todo. Bien, empecemos por las armas, ¿vale? Vamos a ver el lanzatintas novato. Bueno, pues el lanzatintas novato, como estáis viendo, es una simple amedreadora que es de corta a media distancia, no es larga, es como un estilo asalto y vale para defenderte cuerpo a cuerpo. Y para medias distancias, como ya he dicho, también es bastante buena, podemos manchar a varios ángulos. Y está bastante bien. Vamos a continuar con el cargatintas. Esta es un arma más de larga distancia, es devastadora, parece un bazooka. Y la verdad es que está bastante bien, también nos podemos defender un poquito a medias distancias con disparos cortos, pero no es lo mismo. Esta arma es buena a largas distancias, ya nos podremos subir a un punto, ya que nos podremos, perdón, subir a un punto elevado del escenario y usarlo para cubrir bastante de tinta. Es decir, que si recargamos este arma a tope, chicos, conseguiremos manchar muchísimo. Y ya sabéis que este juego es de manchar, pues mancharemos muchísimo. Vamos con la siguiente arma. El cargatintas, he de decir, que es una de mis favoritas, pero otra arma mía favorita, y quizás la favorita de todo el mundo, es el rodillo básico, ya que todo el mundo lo usa. Se puede usar, a ver, a distancias, a varias distancias. Se puede usar bastante por todo el escenario, consume mucha tinta, hay que decirlo, es como una apisonadora, todo lo que pilla lo hace carbón, lo pintas, puedes pintar, bueno, todo, todo, todo. También puedes echar una pequeña salpicadura para que no se te acerquen. Bueno, ya te digo, es lo que más puedes pintar, lo más, lo más puedes pintar, no. Con lo que más rápido puedes pintar el escenario es con el rodillo básico. Lo que más haces es, guau, es increíble. Todo el mundo se la coge, pero hay que saber usarla. Ya sabéis, hay que recargar bastante, constantemente, porque ya os digo que esta arma se gasta enseguida. Vale, vamos a seguir con las armas que traía la demo, con el lanzatintas, antes hemos dicho lanzatintas novato, y este es el lanzatintas normal. Yo no los he visto mucha diferencia, la verdad, hay que decirlo, pero parece ser que este es bastante mejor. Este es bastante mejor. Ya os he dicho antes, para disparar en todos los ángulos, cortas y medias distancias, pero sobre todo cortas, eres un asalto, puedes ir manchando desde diferentes ángulos, y eso, como ya he dicho, está bastante bien, se gasta normal, hay que recargarlo, y ya os he dicho que es un arma estándar bastante bien, bastante guapa, mejor dicho, que debe estar en vuestro equipo, no puede faltar en vuestro equipo un que con un lanzatintas. Ahora dispuesto iré el equipo ideal. Bueno, ahora os voy a decir las que no venían en ayer, en la demo, en la Globata Spire, bueno, pues sería, por así decirlo, el Devastador, que este nombre yo creo que se le han copiado a un arma del Perfect Dark, que puede ser bastante parecida, porque es como un lanzaganadas, pero que lanza pintura. La verdad es que tengo ganas de probarla, porque tiene una pintaza, y ayer no la pudimos probar. Así que nada, vamos con la siguiente, que es... la salpicadora 2000. La salpicadora 2000, pues lo mismo, también parece que con un lanzaganadas, está bastante bien, y hay que probarla. O sea, esta arma vendrá incluida en el juego, y ayer no viene incluida. O sea, Nintendo no nos ha dado toda la tarta, sino nos ha dado un trozo del pastel, para que nosotros lo probemos, y estemos super chipeados a comprar el juego. Así que nada, bueno, también hay que decir que en el Cubos, tendréis desde el primer día este juego, subiré gameplays, subiré un montón de cosas. Y nada, vamos con las armas secundarias. ¿Qué son las armas secundarias? Pues serán la bomba básica, que la pudimos ver ayer, que es como una armada, tú la tiras, y está bastante bien, porque te puedes quitar a varios enemigos del medio. Además, muchas veces ni se la esperan, están de espaldas, la tiras, te puedes sacar de varios apuros, además que mancha bastante. Y luego la siguiente que vimos, que ayer yo no la vi, no sé si estará, pero yo no la vi, pero está bastante bien, es el telón de tinta, lo tiras, es como una barrera que haces, y está bastante bien, porque puedes cubrirte detrás, evitar que pase gente, a lo mejor solo hay una entrada, y quieres pintar toda la zona, pues tiras el telón de tinta en la puerta, no van a poder pasar los del equipo rival, y tú vas a poder pintarlos, y hacerle las peras, está bastante bien, es para proteger y está bastante bien. Así que nada, vamos a pasar a las armas especiales, que es el cinta azúcar, que es un bazooka que mancha bastante, y luego mi favorita, que no la he visto, que es la Tornado, ya os digo que os podéis meter en la página oficial de Splatoon, y verlas. Yo os lo aconsejo, porque están bastante bien. El Tornado es como un misil, es un misil que tiras, que al caer crea un torbellino, y es impresionante, lo llena todo de pintura, y lo revienta todo lo que pasa a su paso, o sea, es impresionante, de verdad, recomendadísimo. Bueno, ya hemos visto las armas, así que ahora vamos a pasar a los Amiibos, si los Amiibos especiales que trae, bueno, mejor dicho, que me he equivocado, si tú te compras la edición coleccionista, o la edición especial, como le queráis llamar, de Splatoon, va a traer un Amiibo, un Amiibo, que es único, es único, es el calamar, bueno, pues, ¿qué nos da el calamar? El calamar, como estáis viendo en la imagen, nos dará ese equipamiento exclusivo, que está bastante bien, que es como una armadura, está muy guapo, si nos compramos el Amiibo de Linkin Chica, nos dará un equipamiento exclusivo para la chica, y el de Chico, otro equipamiento, como estáis viendo, exclusivo para el Chico, ya os digo, esos equipamientos, no se podrán conseguir en el juego, solo se podrán conseguir con el Amiibo, y a lo mejor, luego nos darán, más cosas, así que nada, yo os aconsejo, vos pilléis los Amiibos, más, porque son buscados, porque este equipamiento, hay que tenerlo, aunque a mí me dará, bastante pena, sacarlos de la caja, pero yo querré ese equipamiento, yo querré ese equipamiento, nada, vamos a continuar, bueno, vamos a continuar, con el contenido exclusivo, gratuito, tras el lanzamiento, otra cosa que hace Nintendo, por lo que se caracteriza, por sus contenidos gratuitos, sus DLC gratuitas, baratas, y que no hay que pagar, cantidades extraordinarias, por una simple arma, así que nada, vamos a por ella, el contenido gratuito, tras el lanzamiento, incluirá 5 escenarios, que será el parque diaducto, la plataforma gaviota, que es la que pudimos jugar ayer, el almacén rodaballo, el parque lubina, y la plazuela calamar, ¿vale? además, cada pocas semanas, se introducirán nuevos, se introducirán nuevos escenarios, o sea, cada pocas semanas, se introducirán nuevos escenarios, es impresionante, tenemos 5 lanzamientos, 5 escenarios, perdón, tras el lanzamiento, y luego cada semana, tenemos nuevos escenarios, ya, va a ser impresionante jugar, es para fin cada semana, nos va a tener enganchados, para jugar a esos escenarios, ¿vale? además, también podemos probar nuevas armas, como nuevos modos de combate, dicen, he estado leyendo, que hay un nuevo modo competitivo, llamado torre, que saldrá 3 en lanzamientos, así que, pues, hay que verlo, luego en agosto, se añadirá un nuevo modo de juego, que podremos formar equipo, con 4 jugadores, sí, con 4 amigos, con 4 amigos, podemos formar un equipo, eso no estará disponible en el lanzamiento, sino en agosto, saldrá esa actualización, y todos estamos super hype, porque queremos esa actualización, o sea, yo quiero ya formar un equipo, con mis amigos, y jugar, y darlo todo, en Splatoon, ¿vale? también podremos jugar, y crear encuentros privados, para 8 jugadores, o sea, retarnos entre equipos, a base, impresionante, además, también habrá un nuevo modo de combate competitivo, que se llamará Pet Dorado, así que, va a estar bastante bien, luego tendremos festivales, ¿qué son los festivales? Nintendo ha dicho que tendremos festivales, bueno, como ya estoy diciendo, toda esta información está en la página web, si no entendéis cualquier cosa, me lo podéis preguntar, en la descripción del vídeo, pues simplemente me enteréis en la página web, o por Twitter, ¿qué son los festivales? bueno, pues son unos eventos temáticos, que ha creado Nintendo, repito que ha creado Nintendo, bueno, pero que aún no os saldrán, dicen que el primero va a ser el 27 de junio, y hay que nos haga una pregunta, por ejemplo, en la página web de Nintendo, que yo os invito a que escritáis, o si queréis ponerme algún comentario, como ya he dicho, en la descripción del vídeo, con una pregunta, o en el Twitter, podéis hacerlo, no me como a nadie, os responderé encantados, en cuanto pueda, o si no, meteros en la página web, y ahí tenéis, toda la información de la página web, está en la descripción, recordad del vídeo, bueno, los festivales, como ya he dicho, Nintendo nos hará alguna pregunta, serán festivales en toda Europa, y nos dirá, por ejemplo, ¿qué te gusta más? ¿perro o gato? bueno, pues nosotros elegimos gato, al final todo el mundo elige gato, y nos darán, un super molusco, con el que podremos, con el que podremos, mejorar todo nuestro equipamiento, o sea, que podemos participar en festivales, elegir una respuesta, y llevarnos recompensa, así porque sí, o sea, que está bastante, pero, pero bastante, bien, 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 yo me he quedado flipado, sinceramente, me he quedado flipado, bueno, luego tendremos el modo offline, porque mucha gente dirá, macho, yo es que aún no tengo internet, es raro, la verdad, que no tengas internet, pero bueno, a lo mejor, yo que sé, te vas a un pueblo, o cualquier cosa, y no tienes internet, y pues tendrá un modo offline, porque este juego, es más multijugador, que, que modo historia, que offline, pero bueno, Nintendo también ha traído, un modo historia, como estáis viendo en la imagen, vale, que tenemos que luchar, contra las fuerzas del ejército, octariano, así que, eso habrá que probarlo, y luego tendremos, un modo arena, un duelo de globos, que competiremos, con nuestros amigos, en la misma consola, en local, con el Wii U, un game, bueno, nosotros utilizaremos, el Wii U Game Pack, y nuestro amigo utilizará, el Game Pro, el mando pro, y competiremos, por romper globos, o sea que, bueno, dentro de lo que cabe, pues tiene un pequeño modo offline, pero vamos, que si te compras este juego, tiene que ser para modo online, para modo online, así que, Kukos, vamos a darle caña, vamos a, a ver la última parte, cuidados unos consejillos, que yo creo que son útiles, para poder jugar a Splatoon, no soy el mejor jugador del mundo, ni nada por el estilo, pero son los consejillos, que yo creo, que deberemos usar todos, vosotros me diréis, pues no son los correctos, pues vale, pero yo os digo, los que yo creo, que son, para mí, bueno, como ya sabéis, todos lo sabemos, tenemos que pintar más que el rival, en los escenarios, tenemos que pintar, más que el rival, y así conseguiremos ganar la partida, pero, ¿cómo pintamos más que el rival? Porque, hay rivales que se compenetran muchísimo, y son difíciles de vencer, bueno, pues lo primero, casi siempre, todo el mundo tiene tendencia, a ir al centro, y pintar hasta el centro, y todo el centro, vale, pues nosotros, podemos usar las orillas, para llegar a la base del rival, pintarla, también los podemos acorralar, en el punto de salida, si somos varios, y tenemos mejoras especiales, podremos acorralarlos, y vencerlos, también apoderarse, en una zona es bastante, bastante bueno, por ejemplo, el centro, hay mucha gente que se pueda apoderar, y a lo mejor, cada uno va a su bola, lo importante, es estar concentrados, con el equipo, eso es lo más importante, estar concentrados, con el equipo, y así conseguiremos ganar, apoderarnos, de las zonas, más grandes, también, usar, bastante, con frecuencia, los puntos altos, para ver el escenario, esperar a nuestros rivales, dentro de la tinta, también es, bastante lógico, porque ya que no nos ven, no saben que estamos ahí, y cuando pase, podemos darle por detrás, por delante, o tirar una granada, como ya acabo de decir, tirar las granadas, es otra cosa útil, hay dos o tres juntos, tiras una granada, a lo mejor no la han visto, no les da tiempo, no les da tiempo a irse, los revientas, y pueden pintar, usar el telón, cuando lo tengamos también, porque podemos bloquear esa zona, pintarla, hacer la espera, y demás, ir juntos, con otro compañero, se llama ir de la mano, pero también nos puede ayudar, mientras que uno va con el rodillo, y el otro va con el lanza tinta, si te puede cubrir, cubrirnos constantemente, eso hará, que consigamos, la victoria en Splatoon, y nada, cucos, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, si es así, like, comentar favoritos, por favor, compartidlo, y nada, cucos, encantado de hacer este vídeo, para vosotros, haré el unboxing, de la edición especial, y como no, empezaré a hacer gameplays, a su lanzamiento, así que nada, cucos, cuidaros, y nos vemos en el siguiente gameplay, hasta la próxima.